Yauri, yauri prima de vez. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir a la casa si quieren Vamos a ir a la casa Vamos a ir a la casa Vamos a ir Vamos a ir a la casa 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 ¡Gracias! 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 Lo dije, la caja de timón La gente no va a ir Vamos Vamos Era del mic Se la abrió Pablo ¡Eso! 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 ¡Va en curva cerrada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Miren! ¡Salsa! ¡Muy buena! ¡Salsa! ¡Muy buena! ¡Quedó sin dirección también! ¡Ahí viene! ¡Ve!